En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo seleccionar un músculo fuerte indicador para llevar a cabo una sesión de kinesiología, pero como siempre será después de la intro. Muy buenas, yo soy Víctor y esto es Izeco. Si eres nueva o nuevo por aquí, te enseñamos teoría y práctica sobre osteopatía, kinesiología, quiromasaje y todo tipo de terapias naturales y manuales, así que lo de suscribirte ya es cosa tuya. Como te decía al principio, hoy te voy a explicar cuál es el proceso para seleccionar un músculo fuerte indicador para llevar a cabo una sesión de kinesiología. Lo primero que debemos saber es lo que conocemos como músculo fuerte indicador. Un músculo fuerte indicador es un músculo que es capaz de pasar de fuerte a débil y de débil a fuerte mediante la aplicación del estímulo oportuno. Lo primero que debemos hacer es seleccionar qué músculo queremos probar para saber si es válido como un músculo fuerte indicador. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es presentaros a David, que se me ha olvidado que aquí le tengo conmigo, ¿vale? Y vamos a pasar a la camilla y os lo explico todo con detalle. Debemos asegurarnos de que el cliente no tiene ningún problema previo en ese músculo, ya que de ser así podríamos no estar usando el músculo de manera adecuada para el test. Esto no quiere decir que no se pueda testar un músculo con algún problema, pero no sería el caso actual, ya que si utilizamos este músculo no nos valdría como un músculo fuerte indicador para toda la sesión de kinesiología. En esta ocasión voy a seleccionar el deltoides anterior, cuya acción principal es la flexión y rotación interna del brazo. Una vez seleccionado el músculo, pedimos al cliente que coloque la articulación correspondiente a la acción muscular en posición máxima de acción del músculo. En esta ocasión pedimos a David que levante el brazo una flexión y 40 de 45 grados y ligera rotación interna. Por nuestra parte nos situamos cerca del cliente, pero sin invadir completamente su espacio, de tal manera que podamos estabilizar la articulación correspondiente al músculo a testar. En esta ocasión colocamos la mano sobre el hombro, siempre sin tocar el deltoides anterior. A continuación realizamos una fuerza en sentido contrario a la acción muscular, en este caso caudal y posterior, de tal manera que comprobemos si él es capaz de soportar esta fuerza. En esta ocasión empujamos el brazo del cliente, pero siempre por encima de la articulación radiocarpiana para que no estemos interfiriendo negativamente en el test. En caso de que el cliente resista la fuerza ejercida, le pedimos que relaje el brazo y lo que hacemos es una inhibición del músculo. Ahora después os lo voy a enseñar todo con calma. Hacemos una inhibición del músculo y repetimos el test antes de que transcurran 7 segundos. En esta ocasión el músculo no debe ser capaz de soportar la fuerza ejercida. De haber sido así, pedimos al cliente nuevamente que relaje, estiramos las fibras del vientre muscular y repetimos a testar nuevamente, empujamos y en esta ocasión comprobamos que la fuerza ejercida la vuelve a resistir. Si todo el proceso sale adecuadamente habremos encontrado un músculo fuerte indicador que es capaz de pasar de fuerte a débil y de débil a fuerte mediante la aplicación de estos estímulos. En caso de que el proceso no salga conforme lo esperado, son muchos los aspectos que deberíamos valorar, músculos hipertónicos, congelados, etcétera. Vale, pero eso ya requeriría una explicación muchísimo más compleja. Por lo tanto, y a modo de resumen, os voy a repetir nuevamente todo el test de una manera que lo vais a entender muy claramente. Pedimos a David que realice una flexión del brazo y una ligera rotación interna, flexión aproximadamente de 45 grados. Sujetando la articulación sin tocar el deltoides y por encima, es decir, sentido craneal de la articulación radiocarpiana, realizamos un empuje en sentido caudal y posterior. Es decir, empujamos el bracito mientras le pedimos que sujete nuestra fuerza. Mantén. Y comprobamos que funciona. Inhibimos el músculo. Gírate un poquito para allá y os voy a enseñar de qué manera se inhibe el músculo. Nos vamos a las fibras musculares y pellizcando, pellizcamos el vientre muscular. No consiste en hacer un simple pellizquito. Realmente estamos produciendo una estimulación del sistema nervioso. Por lo tanto, pellizcamos el vientre muscular, le pedimos por favor otra vez que se desbloque y repetimos el test. Mantén y en esta canción se debilita. Estiramos las fibras de la misma manera que inhibíamos, en este caso estiramos con cierta fuerza y le pedimos que mantenga, mantén y mantiene la fuerza. Por lo tanto, de esta manera habríamos seleccionado un músculo fuerte indicador. Como ves, es un proceso muy simple que no te debe llevar más de unos pocos segundos en cada una de las sesiones y además es la única manera de poder llevar a cabo una sesión de kinesiología. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y espero que el vídeo te haya gustado y resultado de utilidad. Si es así, te agradecemos muchísimo que nos dejes una manita arriba para poder apoyar el canal y seguir creando contenido como este. Y además, si quieres, puedes dejarnos abajo en tus comentarios y estaremos encantados de charlar contigo. Nos vemos en próximos vídeos. Amiga, amigo, hasta pronto. ¡Chao, chao!